La costa Veracruz Voy a ser como el coyote ¿Cuántos más o menos? Híjole, hace como unos 35 años No, estaba jovencita Ahorita ya está uno viejecita ¿No es indiscreción cuántos años tienes? Tengo 74 años Si Dios me presta vida el 10 de abril Voy a cumplir los 75 A sus 74 años jamás imaginó que regresaría a Veracruz Pero sucedió Y ahí estaba Doña Antonia Sentada en una silla Con los pies sobre la arena Y la mirada puesta en el horizonte Prefirió disfrutar de la postal Que meterse a nadar Muy contenta ¿Qué crees? Que ni me quiero ir Porque me gusta mucho aquí Pero afortunadamente o desgraciadamente Me tengo que regresar Como soy de allá ¿Cuándo llegaron y cuándo se van? Llegamos el jueves en la mañana Y hoy nos vamos en la tarde No sé a qué hora Porque venimos con un grupo de personas Que son de Toluca Grisel Cuautle y su familia Viajaron a Veracruz Desde Cholula Estado de Puebla Para pasar el puente vacacional En la costa Jarocha Para su fortuna Las condiciones del tiempo Se prestaron Y pudo disfrutar Del ambiente agradable Me acompaña mi familia Venimos al cumpleaños De una tía Que cumplió 90 años Que es de Cholula Y aprovechamos el puente También para venir A disfrutar con la familia Mis papás Mis primos Mis sobrinos Y mi tía El clima está agradable El sol está nublado Y el agua tranquila también Está rico Y aparte también No está así como tan fuerte La calor Está sabrosa El fin de semana largo Con motivo del natalicio De Benito Juárez Servirá de preámbulo Para lo que viene Durante la próxima Temporada vacacional De Semana Santa 2024 Carlos Navarrete RTV Más noticias